¡Vámonos con nuestro equipo! ¡Ahora sí! ¡La espera me les dio la pena! ¡Ya están aquí para disfrutar con todos vosotros! ¡Para que los oigáis! ¡Aquí vienen! ¡Se están acercando! ¡Vamos a esa ficción que se note! ¡A pesar del calor y de las condiciones! ¡Aquí está la ficción del Córdoba! ¡Aquí está la ficción del Córdoba! ¡Están llegando! ¡Todavía no pueden ser ellos! ¡Pero ya ha acabado la vuelta de la esquina! ¡Ya está en el concohóndos nosotros! ¡Vamos Córdoba! ¡Ahora sí que sí! ¡Estamos dando la bienvenida a los héroes! ¡A los héroes de la fiesta! ¡Porque esto es una fiesta! ¡Una noche que va a recordar todo el Córdoba sismo! ¡Ahí vienen! ¡Ahí los estoy viendo ya! ¡Vamos chicos! ¡Córdoba os espera! ¡Cuidado no caigan del autobús! ¡Cuidadito! ¡Ah! ¡Ya se caen! ¡Está deseando saltar! ¡Con todos nosotros! ¡Sí señor! Ahí arriba os quiero a todos. Vamos chavales, vamos chavales. Vamos chavales.